La comisión que va a ingresar y el equipo técnico para que puedan verificar. Los técnicos de Chile están supervisando ya esta transferencia. Transferencia de la obra de agua y desagro, en lo que es su reproducción y ampliación para Montevideo. El alcalde del hospital de Lagunas, el profesor Segundo Castillo, acompañado también del equipo técnico de Excel, un excelente supervisor como es la Ramón Sarrotaz. El alcalde del albuñero, tengo la pureza. El alcalde del alcalde de Lagunas, el alcalde de Lagunas. Estos son unos equipos de el Pozo Número 2, aquí en el viejo distrito de Laguna. El Pozo Número 3, corrección, el Pozo Número 3 aquí. Estamos en el Pozo. El Pozo Número 3, ahí están las edificaciones. Sistema de exploración. También el equipo técnico del municipio de Estatal de Laguna, que acompaña al alcalde digital, segundo Atilano Castillo Espinosa, en el Pozo Número 3. Técnico, ¿es conforme la presión del agua? ¿Está a buen nivel? ¿Buena presión? Sí, estamos todavía en verificaciones. Ya, muy amable, gracias. Ahí está, están verificando todavía. Vamos a ver aquí en la parte exterior del Pozo Número 3, aquí en el viejo distrito de Lagunas. Así que para algunos que tenían dudas en las redes sociales, en el Facebook, ya luego en la pantalla de su televisor, en su celular, aquí se está, digamos, respondiendo. Lo que es esta ampliación y esta reconstrucción de agua y desagüe es para Mocupe Viejo, Mocupe Viejo, distrito de Lagunas. Una obra que ha estado, al parecer, en cierta espera, pero que ya se está dando la transferencia a la empresa Excel, en conjunto con el ente supervisor también de la OTAN. Gracias. 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 Gente. Son trabajadores del municipio del distrito de Lagunas. Están acá, de vecinos también. A parte de la policía de la comisaría del distrito de Lagunas, el padrecito, está acompañando a esta supervisión. Acá, buscando la coordinación de parte de algunos de los técnicos, también del municipio, para ver cuánto es el monto aproximado de esta obra. Este es el pozo número 3, repito, pozo número 3. Alcalde, alcalde, en un monto aproximado, solamente en un monto, en un monto aproximado de cuánto está la obra. 19 millones 200 mil soles. Ya, voy a marcar, listo. ¿Ya escucharon? 19 millones 200 mil soles es lo que le cuesta al distrito de Lagunas esta obra de agua y desagüe en su reconstrucción y ampliación. Repito, reconstrucción y ampliación. Este es el pozo número 3, aquí en Mocupe Viejo, distrito de Lagunas. Están justamente supervisando, verificando que todo esté, digamos, funcionando a la perfección. Así que, 19 millones 200 mil soles, para los que todavía no tienen alguna duda o no saben, es lo que le cuesta esta obra al distrito de Lagunas, Mocupe Viejo. Gracias. 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 Gracias.